muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy tenemos el evento una sombra antigua el cual vamos a tener que hacer tres fases de manera general vamos a hacer tres fases la primera donde vamos a recabar información por así decirlo la segunda donde vamos a recargar baterías a parece ser el artefacto que estamos viendo aquí en la pantalla y por último vamos a hacer como una especie de time skip es decir enfrentarnos a recargar las baterías de estos mismos artefactos que vimos en el en la parte número 2 del evento porque si se va a repartir en tres partes del evento en las cuales como ya dije la primera va a ser buscar en las baterías o partes para que funcionen artefactos supongo porque no lo explique exactamente vamos a recargar una especie de pilares en sus pilares lo vamos a usar en una zona de la nueva isla donde vamos a tener una especie de gigante antiguo que ya conocemos de los de los jefes de metal y o de elemento neutral los cuales es más bien el cual no va a poder ser destruido vamos a pelear contra él por así decirlo mientras recargamos las baterías vamos a proteger esas baterías vamos a poder pues por así decirlo golpearlo para inutilizarlo mientras nosotros hacemos que el tiempo las baterías dure hasta que se complete el evento y posteriormente en la primera fase creo que nos darán terminar la primera fase nos darán algunas recompensas posteriormente hasta la última fase es decir la tercera fase cuando enfrentemos este evento con este guerrero de metal que se olvida el nombre es uno de los monstruos del juego pues posteriormente eso pues ya nos darán las últimas recompensas del evento y básicamente eso es el evento de manera general así que bueno a partir de este momento vamos a pasar a la parte informativa posteriormente pasaremos a la parte descriptiva de cada una de las partes del evento y por último les pondré un pequeño como ya saben un gameplay sacado de la información que nos dieron al inicio de la 2.2 sobre este evento y vamos a verlo ahora sí de manera visual para que ustedes tengan una idea de cómo va a funcionar el evento así que vámonos a la primera parte dicho lo dicho chicos vamos a pasar a la parte importante del evento que la voy a poner aquí en pantalla como ya podemos ver está la misma imagen esto como siempre chico está en el foro si lo necesitan el enlace ya saben con mucho gusto me lo pueden pedir en los comentarios de abajito del vídeo o a veces lo pongo aunque no siempre lo pongo también en la cajita de información del vídeo recuerden que también ahí tenemos pues toda la información de nosotros ya sea del disco la información en qué horarios estamos disponibles que son de lunes a viernes a las de 10 de la noche en adelante no todos los días a veces me duermo a veces no a veces hago stream exceptuando los domingos que los domingos es cuando descanso a veces si subo stream si me da muchas ganas o por ejemplo si en algún día de la semana de 10 a 2 de la mañana no otra no lo hice stream pues bueno lo hacemos lo suplimos el día domingo bien tenemos aquí el evento chicos la sombra de los ancianos nos van a dar proto gemas nos vamos a dar materiales algo que ya sabemos los elementos para poder participar va a ser del 5 de noviembre es decir mañana viernes de 10 de la mañana a las al día 15 es decir va a durar cinco días del evento noviembre no perdón va a durar 10 días el evento con lo cual ya sabemos que las fases van a ir por días cada por ejemplo imagino cada 24 cada 36 horas nos darán parte del evento con lo cual pues vamos a ir avanzando conforme a esto ya por eso está dividido en tres partes cómo participar en el evento pues obviamente esto solamente es para personas que hayan alcanzado del rango 36 que puedan acceder a la isla surumi que es la última que apareció dentro de las islas de inazuma vale haber completado la misión del arconte de celda brota una flor ya haber completado esta misión para poder obviamente tener acceso a poder participar la información del evento ya lo dije una vez que finalice el evento pues se van a perder todas las cosas el buscador de esa desaparecerá para los que no saben qué cosas el buscador de ella es esta cosita que está aquí vale este artefacto que no lo van a dar solamente para ese evento el evento obviamente que finalice no se les olvide recoger sus recompensas y nos dan un pequeño resumen del juego yo ya se los dije de manera generalizada y que nos dan un pequeño resumen del juego vale el evento una sombra antigua se divide en tres fases los viajeros deberán completar las diferentes misiones del desafío la fase se desbloquearán desbloquearán gradualmente a medida que avance el evento la fase 1 que es la primera que les decía se llama fase de sondeo preliminar nos van a dar el artefacto que vemos aquí vamos a buscar el buscador de esa vamos a dirigirnos a cada lugar donde se va a hacer un sondeo es decir se van a buscar como una especie de cosas que ahorita les voy a mostrar el vídeo más adelante utilizamos el artilugio para localizar hay que equiparse lo ya hay que equiparse lo en el personaje como si fuera la oceán y la bebé como si fuera el anemúculo o como si fuera cualquier otro objeto que podamos usar como secundario de nuestro personaje bien vamos a encontrar los diferentes storm terror line vale en este caso vamos a escogerlo en su storm terror buscar como piezas metálicas o algo así vale después nos van a dar la recogida de muestras vamos a dirigirnos a los lugares designados usando el elemento electro esto quiere decir que debemos llevar un equipo electro para reencargar lo más rápido posible los clavos de porcina que así se llaman estos estas torres que les acabo de mencionar su momento y vamos a derrotar a todos los enemigos cercanos para proteger pues básicamente es en clave es un evento de mata todo lo que se acerque al a la porcina vale a la porcina clavo y por último se llaman las pruebas vivas es vamos a hacer que todos los clavos de porcina vamos a llevarlos ahí al evento como pueden ver aquí está el robot y vamos a recargar la energía a tiempo es decir hay que resistir todos los ataques del demoledor de ruina que es el monstruo metálico que les dije y pues a lo último nos van a dar pues todas las recompensas esta es la manera general rápida descriptiva de mi collo y ahora sí vamos a explicar la elemento por fases como debe ser la fase número uno chicos nos van a poner aquí que es básicamente el sondeo como ya les dije vamos a completar la misión previa el viaje a surú me decía hay que desbloquear la isla para poder obtener el artilugio exclusivo buscador del caos después de equipar el buscador este artilugio probablemente no los de la comisión del gremio o no los de algún otro personaje me imagino que cuando aparezca el día de mañana a la 10 de la mañana se va a activar este artilugio y obviamente el evento y vamos a ir a buscarlo y en la mochila aquí nos dice específicamente que la mochila debemos equipar el busca caos nos va a mandar este dibujito como podemos ver trae un pequeño diseño en la parte de este lado trae un pequeño diseño de una especie de cantimplora ya y vamos a pues obviamente buscar las piezas vamos a decir no lograr sondeo encuentra componentes dirección genéricos que son estos que están aquí que podemos ver en la parte 3 de ahí tras usarlo el buscador del caos de esa se colocará delante de ti explorará automáticamente un área de un radio específico a su alrededor obviamente nos van a hacer buscar por varias zonas por día me imagino que uno o dos por día para que se lleven pues son 10 días en total algo tienen que hacer en esos 10 días y pues obviamente van a poder encontrarlos y al encontrarlo pues nos van a dar puedes colocar hasta tres buscadores a la vez esto hay que tenerlo en cuenta que podemos poner tres buscadores a la vez para poder encontrar pues básicamente las herramientas o las tuercas estas que tenemos aquí para poder activar el segundo evento podemos colocar como ya dije hasta 3 el problema que se recogerá automáticamente esto quiere decir que si queremos poner un cuarto buscador pues no se va a poder porque se va a cambiar de lugar el primero que tuvimos vale eso completa la primera fase así que realmente la primera fase es búsqueda y rescate por así decirlo y vayamos a la segunda fase bien tenemos la segunda fase que se llama recogida de muestras después de dirigirte a los puntos de muestras para comenzar del desafío deberá usar ataques electro esto quiere decir que deben llevar un equipo más o menos equilibrado con electro para que recarguen súper rápido los artefactos y no pierdan tanto tiempo en que los maten o puedan perder el desafío así que mucho ojo con esto si no tienen electro pueden usar al viajero como ya aparece aquí en la imagen vamos a recargarlo al activarse los clavos por si no utilizarán energía electro para recargarse la velocidad de recarga los clavos depende de su nivel de energía electro esto qué quiere decir que entre más lo recargan con electro que usen más personajes en este caso pueden usar a lisa que es un personaje que todos deberían de tener y la pueden recargar rápido usando ataques básicos de lisa vale o su ataque o cualquier otro personaje de electro pero pues lisa es la más fácil de usar y en la que todos tienen ante los clavos pusina activado termine recargarse atraerán a los enemigos cercanos quienes nos atacarán esto quiere decir que obviamente hay que tener cuidado que obviamente van a haber enemigos que atacan a los clavos imagino que les quitarán energía al golpearlo o los destruirán y tendremos que comenzar la segunda fase así que tenga mucho cuidado tras completar todos los objetivos de la fase recogida de muestras esto quiere decir en la primera parte comenzar el desafío punto especial de recogida de muestras cuando lo completes podrás obtener recompensa esto lo que ya les mencionaba al principio que después de completar la recogida de muestras que para el parecer en la primera parte a no perdón en la segunda parte nos darán la primera hoja de la tienda para que nosotros no tengamos recompensas vale bien pasemos a la siguiente fase ahora sí ahora sí estamos en la tercera fase se llama pruebas en vivo que nos vamos a dirigir a esta ubicación que ya como ya dije está en la ciudad de surumi que básicamente es la isla donde están la mayoría de los perritos de estos nuevos monstruos que ya no salieron que ya los conocemos y durante el desafío vamos a recargar los clavos de pulsinas se activará el demonedor de ruinas anómalo y sus contraataques serán brutales esto quiere decir que nos va a atacar mientras nosotros estemos recargando los los clavos esto recuerden que los clavos se recargan con electricidad y el demoledor no se va a poder destruir está mal en cuenta o sea que no se tarden tiempo en destruirlo si quieren ataque en sus puntos débiles que son las piernas y el ojo y automáticamente caerá unos segundos y el demoledor se verá pues obviamente delimitado hasta cierto punto esto no quiere decir que ya lo destruimos y podemos recargar las baterías no se va a volver a parar y en la segunda ronda pues se va a volver más fuerte va a hacer más daño pero pues nos dará suficiente tiempo supongo para que recarguemos los clavos de pulsinas al activarse dos más claves por sí del demoledor de las ruinas anómalo se fortalecerá esto hay que tenerlo en cuenta también que es lo que les acabo de decir ya sea que éste lo golpea y se caiga pues cuando ya tengamos dos clavos de activados pues obviamente se va a poner mucho más cachondo mi compadre y pues vamos a echarnos unos madrazos por ahí aquí nos dice que obviamente al derrotarlo no lo volveremos no lo por así decirlo si derrotar modo de ruina anómalo antes de cortar su suministro de energía su mecanismo de auto reparación se activará esto quiere decir que no se va a poder destruir como podemos ver ahí parece que se restaura miren ahí está se está restaurando a eso es lo que hable vale o sea que no se enfoquen en destruirlo enfóquense en los clavos vale los ataques el modelo de ruina esto ya sabemos que van a quiero dije que se van a poner más cabrones y en vez de enfocarse en los clavos se va a enfocar a ti o sea que hay que tener cuidado de que no nos garche antes del tiempo de terminar esto recomiendo que usen un escudo por cualquier cosita aunque si tiene un equipo súper cheto que tiene a benito pues ya no les cuento ni que va son un personaje que les haga curación y una vez que finalicemos el evento pues obviamente nos van a dar las últimas recompensas y estas son las fases que nos presenta este evento ahora sí paso con el vídeo para que veamos cómo funciona el evento bien chicos aquí tenemos lo que es el evento en vídeo vamos a ver cómo nos tienen la información aquí podemos ver obviamente de antemano que ya no lo explicaron en la versión dos puntos del inicio aquí tenemos el robot que se recupera la vida cómo va a ser visualmente para que no nos vayamos solamente con el escrito luego con el escrito es diferente no lo mismo jugarlo recuerden eliminarles sus dos piernas y su punto básico aquí nos van a mostrar dónde tenemos que iniciar el evento que es en la comisión tenrio al inicio de inazuma con ese personaje que se llama josie ni que es el que nos va a entregar el aparato nos va a decir que tenemos que hacer una investigación la cual va a ser en las tres zonas de inazuma lee y monster donde tenemos que ir encontrando esas piezas para poder activarlo de la siguiente manera aquí el buscador o el aparato que nos van a dar nos va a permitir encontrar estas piezas tenemos que seguirlo es como una especie de pistas vamos a ir activando el aparatito y el aparato se va a ir enfocando en una dirección y nosotros podemos ir haciendo siguiendo esa dirección aquí nos muestran el aparatito cómo funciona ahí tenemos al sex y yo miren el guapo de ahí nos muestran cómo sigue la ubicación hacia dónde está apuntando el aparato y hacia esa zona tenemos que ir y nos van a mostrar la ubicación del objeto cuando ya estemos encima o cerca de él vale ahí podemos ver los tres aparatitos si ponemos uno se quita el inicial y posteriormente posiblemente vamos a ver las recompensas del evento como podemos ver la primera parte que están sus recompensas posteriormente me imagino que nos mostrarán la segunda y la tercera están las piezas que vamos a ir encontrando al parecer son más de cuatro o sea vamos a buscar bastantes empieza lo que es el segundo evento el cual nos muestran aquí en vídeo que como ya dije en la parte textual pues simplemente tenemos que recargar las baterías o lo más seguro es que se recarguen solas con el tiempo esto ya depende del evento pero según tenemos entendido se va a recargar con los personajes con lo cual se llevan un personaje como lisa que puede estar tirando rayos a cada rato con ataques básicos pues se va a recargar súper súper rápido eso sí hay que tener mucho cuidado de proteger los objetos porque los van a atacar los monstruos como podemos ver aquí en pantalla los van a atacar y eso se va a poner bastante complicado vale así que hay que tratar de defender las tres ahí vemos el iniciador del evento en la parte de atrás en la parte de arriba podemos ver las tres pujas de porcina que hay que proteger para recargar las nos aparece en el cuarto evento perdón 4 en la parte de la fase 3 nos van a parecer las recompensas que podemos ver en pantalla en la segunda no nos dieron pero no pasa nada el monstruo este va a poder llamar a otros monstruos así que hay que tener el aguante suficiente yo recomiendo que lleven un personaje electro lleven un personaje que les cure no se trata tanto del daño o si dependiendo qué tan difícil se tiene fases de dificultad del evento pues obviamente a mayor dificultad van a tener que aguantar un poco más el monstruo también puede invocar a otros así como pasó en la fase número 2 que vendrán a atacar a las púas mientras está peleando contigo así que hay que tener mucho cuidado de que no destruyan una de las púas porcinas porque si las destruyen pues vamos a tener que iniciar el evento y nos muestran cómo eliminar al gigante y recuerden que también dentro de los requisitos va a haber una donde tenemos que eliminarlo así que chicos por ahorita eso es todo lo aparte del evento espero les haya gustado les sirva yo soy su amigo vir y me despido desde aquí no sé antes decirle comenten compartan suscríbanse y nos veríamos en el próximo evento gracias por haberlo visto y si te sirvió esta guía joya de chicos lo único que te agradezco un pulgarcito arriba si no te sirvió pues un comentario de abajo no me gustó por esto y el otro me gustaría que incluyeras algo más en la guía pues me lo piden pues si yo no me lo dicen pues yo tampoco puedo saberlo así que chicos nos vemos hasta la próxima cuídense salud a su princesa bye te ando buscando el ancelot dale amor adiós chicos nos vemos bye